Los bonitos Entrada ¿En serio hay que comprar entradas? ¿Cómo que no dejan entrar el perro? Mentirosas Oye, son más mentirosos y dejan entrar el perro Pero son chiquititos ¡Perros! Los pavos reales ¿Ya que no ven los pavos reales? Mira un perro al vino ¡Qué hermoso eres, amigo! Acá, niña, ¿qué nos ves? ¡Pavos reales! Son tan hermosos ¡Qué bonito! ¿Este es hembra, macho? No, no, es macho ¿Por qué? ¿Por qué no? 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 No sé cómo la gallina Estos pican fuerte Allá arriba está la hembra, mira Están poniendo huevitos Ahí arriba, mira ¡Qué hermoso! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¿Por qué no se atraviese? ¿Qué estoy grabando? ¿Berdón, Claudia? Un pavo ruido real ¡Ay, la gana que me miró! Dinosauros al ataque ¡Pip, pip, pip, pip! Como si un pavo ruido se me olvidó ¡Abra tu cola, cabrón! ¿Qué tiene en el culo? ¿Cómo se va a verse una hembra o macho? ¿Qué? 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 Abramos uno y robémonos uno No ¿Cómo? ¿Qué hembra lo robaría? ¿Para tenerlo en la casa? Cállese señora Hay uno blanco allá ¿Uno albino? Mira, ya está el blanquito, mira el chaito Gatito Ya Ya, podemos irnos en paz A ver otras cosas Casi me caigo Amy, no hay nada Hola Amy Me hubieran descirado un pavo real Delefono que está más malo, pero no me importa Señora, no se traviese Baños No, gracias Lo único que me gustan los pavos reales Es cuando abren la cola ¿Sí o no, Claudia? Claudia